Vamos a presentarles un programa especial, esto debido a que el Comité Municipal Imagen y Proyección de Ensenada el día de hoy convocó a una conferencia de prensa, presentó un plan maestro y del cual pues vamos a dejarlos para que usted conozca qué es lo que va a realizar este comité, quiénes son los que lo integran, se habla incluso de aspectos de lo que a muchos encenadenses preocupa que es las condiciones sobre todo de limpieza antes, durante y después del carnaval. Aquí vamos a dejarles este programa especial que es del Comité Municipal Imagen y Proyección de Ensenada. Pues muy buenas tardes al auditorio que en estos momentos nos sintoniza y pues queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta conferencia de prensa convocada por el Comité Municipal Imagen y Proyección de Ensenada. Quiero ir mencionando a quienes nos acompañan de izquierda a derecha en esta mesa, nos acompaña aquí Malú Hostos, parte de medios de comunicación de Canal 29, nos acompaña también Rogelio Acosta, quien es parte del Consejo Ciudadano de Eventos Municipales por parte del Club Rotario Ensenada, nos acompaña también la licenciada Patricia Amoso de la Asociación Civil Haciendo lo Necesario y coordinadora de la campaña Ecorresponsable, también la acompaña la Oceanóloga Ruth Rosas, ¿verdad?, quien trae también otra comisión de las playas, ahí en lo que es la Asociación Civil Haciendo lo Necesario. Aquí a mi derecha me acompaña y nos acompaña el licenciado Iván Olasco Cruz, director de Atención Ciudadana y el coordinador de la campaña Ensenada Limpiecita, qué bonita. También le damos la bienvenida a Faisal Díaz Nacif, presidente del Consejo Ciudadano para Eventos Municipales. Bienvenido. Nos acompaña también el licenciado Raúl Hernández Ojeda, quien es director general de la empresa Ecoterra, quien está colaborando en este proyecto que a continuación vamos a comentarlo. Nos acompaña también el ingeniero Roberto Magaña, de Servicios Públicos Municipales, quien le damos la más cordial bienvenida. También nos acompaña Óscar Soto, coordinador de la Oficina de Atención Ciudadana, también bienvenido. Y el teniente Jorge Sumaya Sánchez, en representación de Radio Cadena Enciso. Bien, pues como se mencionó en la convocatoria, el día de hoy queremos comentar la estrategia y el plan que junto con el programa Ensenada Limpiecita, la Asociación Civil y todos los aquí presentes estaremos llevando a cabo en este carnaval de película. Yo quisiera pasar los micrófonos a, primeramente, a Iván Olasco, que es coordinador de la campaña, para que así sucesivamente a otros participantes nos vayan comentando acerca de su participación en este operativo para un carnaval, ahora sí que limpio y ecológico. Bueno, pues la intención de colaborar en esta ocasión, tanto con el Comité Ciudadano para los festejos del carnaval, con el Comité de Imagen y Promoción de la Ciudad, con las organizaciones ecologistas, como haciendo lo necesario, es empezar a emprender acciones que vayan en pro de la limpieza y también del cuidado del medio ambiente y que nos ayude la ciudadanía. Como ustedes saben, la campaña de Ensenada Limpiecita nace como un propósito de crear conciencia ciudadana, donde los encenadenses nos ayudan a mantener limpia la ciudad. Y bueno, una de las estrategias de empezarlo a hacer, de empezar a difundir este mensaje, aparte de algunas estrategias promocionales que tenemos, es empezar a involucrarnos en eventos o en temas de festejos que se realicen durante el año en nuestra ciudad, tal es el caso, por ejemplo, de Navidad, donde sacamos un folleto especial para el cuidado y la limpieza de nuestra ciudad en esa época. Y bueno, ahora en el carnaval, que es uno de los festejos más importantes de nuestra ciudad, que tenemos en el año, que tiene una gran afluencia turística, pues tenemos que realizar acciones donde podamos proyectar una buena imagen de nuestros ciudadanos, de nuestra comunidad, y así poderla vender de una mejor manera para que quienes nos visitan, pues lo hagan también en próximas ocasiones, en próximos años. Entonces, la idea, esta estrategia que estamos sacando en conjunto entre todas estas organizaciones y los comités que hoy nos acompañan, es de hacer por primera vez un carnaval ecológico. Esto viene en una serie de acciones que estamos promoviendo de manera integral, que se compone por parte del gobierno municipal, por los operativos de limpieza, que encabeza la dirección de servicios públicos municipales, donde un buen número de efectivos del gobierno municipal estarán al cuidado del área de festejos durante estas fechas, a todas horas, trabajando las 24 horas del día, que es un trabajo muy importante, equiparado también con la estrategia de seguridad pública que se establece para este tipo de festejos. Faisal Díaz Nacif, para que nos comente también algunos aspectos importantes, como presidente del Consejo Ciudadano de Eventos Públicos Municipales. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes, Armando, Iván y todos los que se han sumado en este esfuerzo. El Consejo Ciudadano de Eventos Municipales lleva a la tarea, bueno, primeramente está conformado por clubes sociales, como el Club Rotario de Ensenada, el Club de Leones, Club 2030, participa también Canacintra, Canaco, Canirac, y ha sido una manera de sumar los esfuerzos de la ciudadanía para mejorar los eventos municipales. Y en esta ocasión, llevando en mente los aclamos de la ciudadanía, que están los locatarios en la zona de festejos, que reclaman un poco más de esfuerzo en la cuestión de limpieza, se han desarrollado esas estrategias, que sin duda alguna van a lograrse el objetivo, que es que la zona de festejos se encuentre más limpia y en mejores condiciones durante el evento y después del evento. Es un esfuerzo grandísimo que está llevando a cabo el ingeniero Magaña, con toda su gente, que ya nos dijo que este año va a ser todavía mejor que el año pasado. por parte de la empresa Ecoterra, que está participando voluntariamente en proporcionar unos contenedores, más de 20 contenedores, para hacer este esfuerzo. Y bueno, el objetivo es que el evento de carnaval, ya no diga, se vea y se note que es un evento más limpio. Y bueno, concientizar a la gente en el reciclaje es algo que tenemos que hacer todos los días, que esperemos que todos los ciudadanos que nos vean nos ayuden con ese granito de arena para que inicie este programa dentro de las fiestas de carnaval. Y bueno, les agradezco nuevamente y los invito a todos a que se diviertan. También les quiero comentar que hay un esfuerzo mayor en la cuestión de seguridad para este carnaval, así que atiendan a las fiestas, participen y diviértanse. Buenos días. Nada más para invitaros a carnaval y que nos hagan caso con separar la basura. Miren, la realidad es que basura es una mezcla de cosas que no nos sirven. Sin embargo, van a tener letreros los contenedores específicos para que pongan la basura que se puede reciclar y no enviarla al relleno sanitario, puesto que tiene todavía un uso post-consumo. Diviértanse y aquí estamos para ayudarles. Lo que contempla a través del gobierno municipal que encabeza el licenciado Pablo Alejo y muy especial en apego al programa de Ensenada Limpiecita. De manera institucional, la Dirección de Servicios Públicos coordinados a través de la Dirección de Atención Ciudadana y en este evento que vamos a tener en Ensenada del Carnaval y que va a ser una situación un tanto ecológico donde en casa tenemos que iniciar con los pasos para poder llegar a una serie de objetivos que traemos dentro del programa de Ensenada Limpiecita e ir creando la cultura de lo que es reciclar los diferentes tipos de basura y que se puedan utilizar en ese sentido. En este caso, el gobierno municipal ha manejado la situación de manera preventiva y reactiva en estos casos y también post-carnaval. ¿A dónde nos lleva todo esto? Donde nosotros ya estamos listos para empezar el evento de carnaval. Tenemos ya preparado dentro de nuestro programa lo que son ocho unidades compactadoras para la recolección de basura que se genere no solamente en el área de carnaval, sino todo el bulbo que viene este a dar, es decir, dentro del primer cuadro de la ciudad. Contamos con tres camiones de plataforma porque habrá basura mayor y que no puede ser instalada en los compactadores por la situación de los hidráulicos. Estar preparado para cualquier situación que se presente en el evento. Pero también contamos con dos cargadores frontales para la misma área. Vamos a instalar cerca de 200 depósitos en los ejes principales del mismo evento, el carnaval, en el cual Ecoterra va a apoyarnos con unos contenedores malos que tenemos dentro del gobierno municipal para provocar esa situación y crear la cultura del reciclar el material. Así de la misma manera irán una serie de barredoras, aspiradoras y obviamente brigadas de manera constante y permanente en la zona de carnaval. Pues en esta ocasión, como lo acaba de mencionar Iván, estamos trabajando de manera conjunta. Creo que es un gran ejemplo que se da del tipo de trabajo colaborativo que debemos abordar ciudadanos y gobierno para enfrentar una problemática que no es exclusiva de Ensenada. Es una problemática a nivel mundial que tenemos ya con el calentamiento global. Haciendo lo necesario, implementó la campaña Ecorresponsable con Ensenada para tener un sentido de identidad y darnos la oportunidad, los encenadenses, de regresarle algo a todo lo bello que nos ofrece Ensenada. En este sentido, estamos implementando precisamente esas acciones de realizar, por ejemplo, lo que es la eco-navidad que pasó y este que es el eco-carnaval. Fue un trabajo, ha sido un trabajo conjunto porque creemos que es la forma en la que podemos ir logrando verdaderos impactos. La campaña va enfocada y tenemos como principal objetivo dentro de la asociación la parte formativa del ser humano. Y por ello, junto ahora también con el COMIPE, ¿verdad?, implementamos una estrategia de trabajo que incide en esa formación de los seres humanos. Tenemos unos spots ya que se están difundiendo con mensajes que tienen, creemos, la idea de los jóvenes, la idea de los niños y también la idea de los adultos. La problemática es de todos y entre todos podemos afrontarlo. Bueno, también está algo muy especial que viene para todos que yo creo que va a ser interesante. Entre esos spots se está promoviendo lo que es un largometraje, tomando el lema de este eco-carnaval, que es el carnaval de película. Y menciona un eslogan, que sería una fiesta con futuro. Y precisamente la intención, que esta fiesta siga teniendo futuro y para que tenga futuro, todo lo que implementemos debe de estar en función de lo sustentable, de cuidar el medio ambiente. Presentamos los involucrados en lo que es la campaña eco-carnaval. Es un esfuerzo también del Comité de Imagen y Proyección de Ensenada, nuestra Comisión Ensenada Verde. También compartimos que estaremos invitando a todos los que están participando. Vamos a tener una transmisión en vivo el día sábado desde el balcón de la librería Bañuelos. donde estaremos invitando a los participantes a darles un tiempo dentro de la transmisión para que la ciudadanía también, ya aprovechando la transmisión, puedan escuchar todo el tipo de acciones que se están implementando en esta campaña de eco-responsable. Por lo pronto, yo les doy las gracias por su asistencia, a los invitados, a la prensa. Y bueno, pues aquí despedimos el programa.